Bueno, buenas tardes a todos. Proseguimos hoy con el curso El mundo clásico en las ciencias y en las artes y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con la presencia de la profesora Josefa Fernández Zambudio que nos va a impartir una sesión sobre videojuegos muy míticos aunque creo que no es necesario habrá quien no la conozca naturalmente así que voy a presentarla muy brevemente la profesora Fernández Zambudio es doctora en Filología Clásica por esta Universidad de Murcia y es máster en Investigación Teatral en el contexto europeo de la UNED Su actividad investigadora se dedica sobre todo a la tradición clásica y a la recepción con especial atención en la literatura hispanoamericana y en el mundo audiovisual Pertenece al CEPOAT dentro de la Universidad de Murcia el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía y también forma parte del CEMUGE el Centro de Estudios de las Mujeres y de Género vamos a cederle la palabra y seguro que nos va a ilustrar con sus conocimientos en este ámbito tan interesante como es el de los videojuegos y de tanta actualidad después como hicimos en la sesión anterior ya sabéis que tenéis ocasión de participar haciendo las observaciones o preguntas que consideréis pertinentes Buenas tardes de nuevo y pasamos a damos la palabra a José Fernando Sambudio Muy buenas tardes a todos bueno, es un placer estar aquí con vosotros aunque sea en estas circunstancias y de lejos quiero empezar agradeciendo a la SEC de Murcia y a todos los que están ahí trabajando para hacer posible este curso tan interesante y con temas tan bueno, que se van complementando entre sí y que nos permiten ver cómo el legado clásico es tan rico no solo desde la filología sino desde muchos puntos de vista y bueno, he de agradecer especialmente pues a la doctora Guarino toda la confianza que ha puesto en mí a la doctora de Paco que no me dio opción de decir que no y a muchas personas que curiosamente desde que se enteraron de que yo iba a hablar de esto han ido enviándome información hoy mismo me han enviado sobre un videojuego que acaba de salir y se han mostrado interesados me han preguntado y me han ayudado también con diferentes perspectivas entre ellos he de destacar a José Antonio Hernández Rubio y a José Ramón Pastor Gavarrón que me han ayudado desde la perspectiva no solo de las personas que conocen nuestro legado clásico sino que también son jugadores yo me imagino que entre los que estáis ahí escuchándome hay personas que habéis jugado hay personas que quizá como yo habéis visto como otros jugaban y habéis empezado ahí a hacer relaciones o esto aquello esto debe de ser de aquí esto de allá y seguro que hay también personas que pues que no habéis tenido un acceso previo a muchas de las cosas que voy a contar espero lograr dirigirme a todos vosotros y sobre todo crear bueno ese momento final en el que todos podamos discutir ciertos aspectos que que yo voy a intentar presentaros evidentemente este tema es muy amplio así que yo voy a dar una primera visión y y voy a dejar quizá muchos caminos por recorrer o muchos caminos sobre los que podemos hablar en la discusión posterior aprovecho ya que estoy en un foro acorde para pues para comentaros que aparte de todas estas organizaciones que ha nombrado muy bien la la doctora guarino como también soy parte del departamento de filología clásica ahora mismo secretaria del departamento hemos lanzado tanto en twitter como en instagram la dirección de humo clásicas que bueno además estamos lógicamente muy enlazados con la SEC y con la SEC de Murcia ahora mismo y espero que también todos los que estéis interesados también empecéis a seguirnos bueno puede haber como dos actitudes posibles ante este tema y yo quisiera que podamos huir de las dos me explico podemos hablar de como los videojuegos han recibido la mitología desde una perspectiva pues absolutamente eufórica o que bien los videojuegos han permitido que la mitología siga viva y son esto es parte esencial de los mismos y demás y podemos también ser derrotistas hace muchos años Humberto Eco hablaba de apocalípticos y de integrados en relación con los cómics pues podemos también ser derrotistas y pensar los videojuegos lo único que hacen es estropear nuestro legado y cuando nuestros alumnos ya que muchos sois os dedicáis a la docencia en diferentes niveles cuando nuestros alumnos juegan a los videojuegos se olvidan de todo lo que les estamos enseñando y demás voy a partir y os prometo que este va a ser el mismo el único texto además abracadabra voy a partir de de un texto clásico casi como como anécdota personal y es que cuando este texto tan famoso donde se cuenta como Eneas y la Sibila van bajando a los infiernos y todo lo que van encontrándose cuando yo este texto lo pongo en clase siempre pienso y a veces lo digo y a veces no en un videojuego yo tengo la suerte de impartir diferentes asignaturas sobre literatura sobre disciplinas afines en el grado en filología clásica y también de impartir la literatura grecolatina para los hispánicos y la cultura clásica para los de arte y sí que utilizo mucho este texto porque es verdad que a todos nos interesa esa visión del más allá y demás y cuando llego a contar cómo Eneas quiere sacar su espada y empezar a pelearse con todas las sombras que lo están cercando no puedo evitar imaginarme un videojuego como los que os voy a ir mostrando de hecho no puedo evitar imaginarme God of War que si no lo conocéis lo vais a conocer ahora y también pienso en cómo ese texto literario que a su vez tiene su referencia como bien sabéis en la odisea ha tenido todo un recorrido iconográfico importantísimo quizá porque porque nos hace vivir esas imágenes con esa fuerza con esa capacidad para describir todo esto que puebla los infiernos y cómo ha tenido también un recorrido literario donde por supuesto sobresale el infierno de Dante y todo ello ha confluido en nuestros días en diferentes bueno recepciones dentro de la cultura audiovisual ahora mismo ha presentado una luna mía Natividad Plaza un TFG sobre cómo en la casa de Jacques de Lars von Trier se cuenta ese infierno se baja a los infiernos y la imagen que aquí tenéis es de una película y videojuegos sobre el infierno de Dante y todo esto demuestra cómo desde la literatura pasando por la iconografía y demás podemos llegar a este mundo audiovisual que yo espero en los próximos minutos abriros vamos a volver una y otra vez sobre ciertas preguntas porque como también creo que es importante que tengamos luego una discusión final y demás esto nos va a permitir pues plantearnos una serie de cuestiones que que son relevantes para este tema yo os quiero plantear si en los datos que yo os voy a dar y los que seguramente vosotros conocéis hay videojuegos donde la mitología es esencial si esa mitología tiene un papel específico o cuál es ese papel si es relevante si es menos relevante qué nos pueden aportar los videojuegos a nuestro campo a los estudios clásicos y qué podemos aportar nosotros desde los estudios clásicos a los videojuegos dejando aparte nuestra experiencia quizá como jugadores aunque también hablaremos de ella y sobre todo pues dado el foro en el que estamos creo que es relevante que pensemos en qué enseñan los videojuegos y si podemos usar los videojuegos para enseñar o sea si si los videojuegos nos pueden ayudar en nuestra labor didáctica o como he dicho antes si el que nuestros alumnos conozcan los videojuegos al final lo entorpece porque su idea de ciertos mitos para nosotros sea equivocado y demás así que aunque no quiero plantear esto en términos de fidelidad hacia hacia los estudios clásicos sí que también tocaremos ese tema voy a empezar a hablaros de videojuegos pertenecientes a sagas ya que el título es videojuegos muy míticos vamos a hablar primero de sagas míticas y hablo de mítico en un sentido general de sagas que han tenido un amplio recorrido y de cómo dentro de esas sagas hay algunos videojuegos o varios videojuegos donde el mundo clásico y específicamente la mitología tienen una gran relevancia para bueno pues para empezar creo que lo más adecuado es dirigirnos al que quizás el último de de los videojuegos muy irrelevantes dejando aparte el que voy a hablar ahora que es de este mismo año pero bueno este videojuego es de 2018 lo cual quizá para los jugadores ya es antiquísimo pero bueno desde nuestra perspectiva de interesados en la cultura de hace 2500 años 2018 es ayer y este videojuego es Assassin's Creed Odyssey o sea pertenece a la saga Assassin's Creed que empezó en 2006 y cuyos desarrolladores Ubisoft son tanto estadounidenses como canadienses y franceses desde el 2006 que empezó claro el 2006 para nosotros puede ser muy cercano pero pensad en toda la evolución de la tecnología del 2006 a hoy pero ya en el 2006 cuando cuando salió primer videojuego de esta saga ya destacó por por su gran calidad gráfica y por un intento de fidelidad hacia los mundos a los que se acercaba que ha sido gracias a esa calidad gráfica aún mayor en los últimos videojuegos aquellos que han pertenecido primero a Egipto luego este que vamos a ver sobre Grecia y luego el último sobre el mundo vikingo y demás dentro de esa fidelidad forma parte de ella la historia porque la historia es la que lo permite me explico la la historia lo que nos cuenta es que hay una máquina que se llama animus se llama alma en latín a la que un grupo de científicos que la han creado se van conectando y con ello pueden revivir tanto las vivencias como las creencias de de sus antepasados ese momento de revivir no solo las vivencias sino las creencias es el que va creando todo un mundo que que la el desarrollo del videojuego nos permite conocer y nos permite tener una inmersión en el mismo aunque se llame odiseis no es que el protagonista sea ulises sí que ahora veremos también el mapa que usa así que en cierta manera vamos a seguir el camino de la odisea pero los protagonistas son dos espartanos son dos espartanos que durante la guerra del peroponeso van a buscar la lanza de leónidas toda toda la saga va buscando va intentando desvelar secretos o buscando objetos relevantes de esas culturas a las que se quiere acercar nosotros podemos elegir jugar como Alexios o como Casandra parece que en un principio los creadores querían dar relevancia a esa espartana a Casandra pero parece que luego al comercializar y de esto va a sacar un artículo en algún momento de acollado parece que que luego a la hora de comercializar se fue diluyendo ese objetivo feminista de mostrar a esta espartana a lo largo del juego ahora vamos a hablar de localizaciones pero bueno aunque no sea algo de mitología sí que es relevante que los ayudantes pues son personajes del mundo griego otra cosa es que me digáis la cronología que sigue y demás como veis es un catálogo variopinto bueno son personajes relevantes o que de los que hoy día seguimos hablando como veis el mapa es Grecia ahora después os mostraré otra imagen donde vais a ver como los iconos en el mapa van estableciéndose de lugares de Grecia y a partir de este mapa podemos ir moviéndonos bueno he mencionado que es un videojuego de mundo abierto y esto significa pues que que podemos explorar con cierta libertad y decidir si vamos a un sitio o a otro si nos detenemos y y demás dentro de ese mundo como he dicho el animus esa máquina que se llama alma nos permite conectar no sólo con las vivencias sino también con las creencias de aquellas personas que estamos reviviendo por eso al principio del videojuego polifemo es ese ladrón tuerto y conforme avanzamos vamos a pelear con un polifemo que se acerca mucho más a la imagen que podamos tener de un gigante fuerte con su garrote y con un solo ojo los cíclopes los polifemos son recurrentes en todos los videojuegos ¿por qué? pues quizá por eso porque solo con la idea de un gigante de un solo ojo yo soy capaz de saber que va a ser un personaje con fuerza algo parecido sucede con el minotauro viajamos a creta y nos encontramos a un toro gigante con cuernos pero conforme avanzamos peleamos con ese monstruo mitad toro mitad hombre poderoso también vamos a encontrarnos pues con esa medusa con con sus serpientes con con esa esfinge con una serie de criaturas y algo muy interesante es como dentro del universo mitológico con el que estamos conectando también están las estatuas fijaos como es la inmersión con las estatuas y ahora veremos como es la inmersión con todo el legado arqueológico del mundo griego estamos ahí encima de poseidón y a medida que exploramos nos encontramos por ejemplo ese prometeo tan bueno tan espectacular como los intestinos fuera o ese sísifo con su roca a la espalda gigante y demás como veis se busca un mapa real donde además se nos va contando cada lugar esto es un ejemplo sobre la tumba de sísifo y fijaos en todos los los iconos explorables que vamos a ir teniendo quizá por todo eso que se ha invertido en hacer bueno un entorno muy cuidado los los creadores de Assassin's Creed Odyssey y y está también disponible en otros videojuegos de la saga nos permiten el modo de descubrimiento el modo de descubrimiento ¿cuál es? pues aquellos que o ese día que no te sientes violento y te apetece pasear esto es muy interesante para nosotros yo os remito aquí a un artículo de Jorge Linares del texto al videojuego ha salido creo que no hace ni dos semanas donde nos cuenta cómo utilizó este videojuego en una práctica imaginaos de cultura clásica en historia del arte es que es muy adecuado para mostrar desde dentro y fijaos en cuál es el detalle o sea cuál es el detalle con el que se ha reconstruido Atenas cuál es el detalle con el que se ha reconstruido el Partenón y esa importancia de la que antes os he hablado de las estatuas cómo se ha cuidado que pues cada detalle y cómo es cierto que que hay un interés un reflejo de ese interés y y bueno un uso de de las posibilidades de este mundo audiovisual sobresaliente fijaos en cómo es delfos en el teatro es que además los que habéis estado allí como el mar al fondo el teatro cómo nos presenta la origa de delfos delante del templo de Apolo y cómo nos muestra a personas para que veamos su magnificencia y y demás y y a la vez estamos en en ese monte ¿no? a la vez estamos en ese entorno especial ¿qué podemos decir entonces de Assassin's Creed Odyssey? y esto no es lo normal ¿no? pero sí que aquí no no ya que la mitología sea esencial sino que hay un interés manifiesto por mostrar no sólo la mitología sino todo el mundo antiguo de una manera fiel por supuesto con con límites ¿no? y estoy segura de que bueno pues vosotros que que sois expertos seguro que encontráis errores y demás ahora bien más allá de eso es verdad que nos puede aportar una manera de pues de acercarnos al mundo clásico inmersiva que es muy diferente a la de los datos ¿no? es verdad que pues que no me podéis decir que 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 no haya sido cuidado que no haya sido que no haya sido que no hay una intención de de cuidar nuestro mundo de los estudios clásicos y sí que sí que parece que que los mismos creadores se han ocupado de que tenga esa vertiente didáctica a través del modo descubrimiento como digo esto no es lo normal y vamos a pasar a otra saga muy muy conocida como veis de amplio recorrido que está dedicada a God of War al dios de la guerra ¿no? esta saga que del 2005 al 2013 se dedicó a la mitología grecolatina como veis en en la última entrega del 2018 se volvió hacia la nórdica y están preparando algo en el 2021 pero bueno lo que están creando es más bien publicidad en torno rumores en torno a como hace así que no os puedo dar datos fidedignos la saga la que a Santa Mónica estudio para Sony Entertainment o sea son estadounidenses podéis sacar vuestras propias conclusiones ahora de eso en relación con con lo que sepáis o con lo que yo os voy a contar del videojuego porque el protagonista es Kratos Kratos es un espartano fijaos como esa idea que el espartano es fuerte también se repite fijaos también por la portada del videojuego como también se repite medusa y este espartano Kratos bueno tiene una historia peculiar por la que se convierte en dios de la guerra Kratos bueno su objetivo vital al principio del videojuego es subyugar bárbaros dentro de esa ira violenta que le persigue hay un momento en el que Arlick este rey bárbaro está a punto de matarlo ¿qué es lo que hace Kratos? Kratos invoca Ares como bien sabéis hacer un trato con un dios siempre tiene trampa Ares le dice bien sí yo te voy a salvar Kratos logra matar a Arlick hasta ahí bien y Kratos pues con la soberbia con lo que quizá podemos llamar gibris esa soberbia que nos hace ir más allá de los límites y por tanto después ser castigados en medio de esa soberbia un día entra una aldea bárbara a pesar de que una anciana que funciona modo de oráculo le dice no entres no entres por supuesto no hace caso mata a todos los de la aldea y entre esas personas a las que mata ¿quiénes están? pues están su mujer y su hija él al principio no lo entiende ¿qué hacen? allí su mujer y su hija en una aldea bárbara en vez de estar en Esparta hasta que cae claro esto es cosa de Ares a partir de ese momento su objetivo es librarse de las visiones terribles de como él ha matado a su familia y y bueno cree que que matando a Ares lo conseguirá y tiene una aliada que es Atenea ¿por qué Atenea quiere ayudar a nuestro amigo Kratos? bueno pues porque ella recordad que frente a Ares que es el dios de la guerra sangrienta Atenea es la diosa de de la estrategia es la la diosa que relacionamos con con esa idea de de la metis de la inteligencia práctica entonces Atenea cansada de de que Ares sea tan tan bruto decide ayudar a Kratos a matarlo lo que pasa es que toda esa parte moral de es necesaria una guerra con sentido y demás eso se va diluyendo Kratos cada vez es más soberbio y en esa soberbia se va encontrando con lo que los creadores clasifican como dioses titanes y criaturas con un amplio catálogo de los mismos os voy os voy a mostrar una pequeñísima bueno unos ejemplos escogidos pero incluso os invito ya que ya que el zoom lo permite a que si queréis mientras exploreis un poco y busquéis y demás los que no lo conozcáis fijaos en como en los diferentes videojuegos de la saga se representa a Zeus como Kratos como veis ahí Kratos se pelea con todos incluido con Zeus como también se representa Atenea y llega un momento en que como ahí digo la asesina por error porque dentro de esa soberbia desmedida quiere asesinar al propio Zeus y Atenea se pone delante claro él como dios de la guerra es poderoso y como tal se va enfrentando a criaturas monstruosas fijaos en el minotauro y fijaos yo sé he traído la sirena sibila pero hay un amplísimo catálogo de sirenas con las que tenemos que acabar ¿qué ocurre en este videojuego? bien sí que hay un catálogo amplio de criaturas dioses y demás hay una base en todo lo que sabemos de la cultura clásica en todo lo que conocemos de cómo estas criaturas son representadas sí son reconocibles y demás ahora bien ¿cuál es el papel de la mitología en God of War? bueno quizás un poquito diferente quiero decir que quizás frente a Assassin's Creed Odyssey donde hay esa vertiente didáctica de fidelidad etcétera etcétera hay una historia de violencia y dentro de esa historia de violencia tenemos que acabar o enfrentarnos a dioses criaturas y demás pero no es que eso es no sé cómo decirlo una excusa en realidad la historia es que tú peleas mucho es verdad que desde un punto de vista estético como habéis visto pues son muy bonitas y demás pero no hay un intento narrativo ni un intento de mostrarnos cosas pues más allá de eso no no es no es ese el objetivo entre otras cosas se trata de un videojuego donde lo importante es matar 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 ¿podríamos entonces usarlo? claro es una historia de violencia entonces también habrá que pensar si hay que ser cautos con ella podemos usarlo porque nuestros alumnos estén familiarizados y a partir de ahí se van a interesar en lo que nosotros realmente queremos contarles a lo mejor ¿no? que es la historia de cada uno de esos personajes quizá en ese caso sí y bueno seguro que que los que me estáis escuchando habéis hecho pruebas a este respecto o con cosas similares y me gustaría que luego al final también las podáis compartir vamos a pasar a algo absolutamente diferente vale no no voy a ser exhaustiva pero si quiero daros como diferentes caras de un prisma para ir completando la visión ¿en qué consiste esta saga? como veis bueno aún más antigua claro son 12 videojuegos pero con adaptaciones remasterizaciones y demás con toda la polémica en torno a ello lo digo porque veis en esta imagen de Resident Evil Nemesis como Nemesis en la remasterización se quedó sin sin dientes y no veáis que que trauma para los fans y demás esto bueno es otra historia ¿no? esto es una historia como hay cuentos sería el género salvo al balzorro pues de de que uno tiene que sobrevivir a un riesgo ¿cuál es ese riesgo? esto es lo interesante para nosotros no no que no como hemos visto hasta ahora que se represente ampliamente la mitología y demás no sino en la base o en la filosofía del videojuego que tengan relevancia ciertos personajes la historia es que la farmacéutica Ambrela se dedica a gestionar bueno a dar dinero a un grupo clandestino de científicos y estos científicos están explorando los límites de la naturaleza de hecho el videojuego es de de origen japonés y y se llama riesgo biológico biofensa por ejemplo ¿por qué nos encontramos con Prometeo que además como veis parece más bien un Cristo crucificado? bueno no tiene no tiene mayor interés esto es el videojuego número 11 de la saga y tenemos ahí un encuentro con Prometeo incluso ¿por qué este videojuego se llama Nemesis? bueno esto que veis es un humanoide que ha sido creado por este grupo clandestino de científicos Nemesis como sabéis es la venganza bueno con una serie de atributos y historias que de los que podemos hablar pero bueno que representa la venganza este este humanoide quiere vengarse de de los científicos que que le han creado ya os he dicho que es un videojuego de pues de de sobrevivir de supervivencia entonces ¿qué representa entonces la mitología en este videojuego? pues no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora este es Nemesis a cuerpo completo ¿qué representaría? bueno es esencial no está en la base quizá decir filosófica es darle mucha relevancia está en la base ¿no? del videojuego estos ejemplos de Prometeo recordad que Prometeo se bueno se enfrenta a los dioses supera esos límites y de Nemesis no porque la venganza se enfrenta a los dioses sino porque Nemesis representa un riesgo biológico que han creado estos científicos lo que nos están contando es como hemos ido más allá de de los límites de la naturaleza entonces se pueden usar se puede usar Resident Evil para enseñar bueno ahora si queréis lo discutimos quizá esto es otra historia lo que hemos visto antes quiero decir que sí que podemos mostrar una imagen de medusa y aquí tendríamos que contar algo más quizá lo podríamos enseñar si tenemos alumnos grandes fans que se van a interesar mucho y que bueno pues que queremos que queremos atraerlos porque por diferentes circunstancias hasta aquí sobre las sagas como digo con esa idea de bueno videojuegos muy míticos estos son sagas míticas con un amplio recorrido os quiero hablar aunque no sea muy extensamente de otras ideas esto es otra idea diferente fijaos en que esto es un juego además del 2000 pero es que además en el 2000 ya había quejas de la poca de la poca calidad gráfica del mismo de modo que me disculpo por las imágenes pero es que realmente no aún modificándolas y demás es que el videojuego no se ve mejor este videojuego está creado por una serie de programadores de creadores franceses y es un videojuego de pc esto es un videojuego donde vamos a seguir de alguna manera la historia de la odisea luego hablaré también de otro videojuego que es world's legends of troi que donde nos vamos a seguir de alguna manera la ilíada como veis aquí vamos a recorrer por dónde por dónde fue ulises de una manera amplia no no es que seamos ulises somos un siervo de ulises que se llama eriseo que parte en busca de su señor cansado de ver cómo los pretendientes están tratando a penérobe claro al ir a buscarlo va a seguir de alguna manera todo ese recorrido de la odisea el videojuego es muy narrativo de irnos contando ese recorrido vale cualquiera de estos videojuegos buscáis en youtube y vais a encontrar vídeos donde podéis haceros una idea este también incluso este que ya tiene más de 20 años está entero y y es verdad que aunque puede ser muy interesante como nos lo va contando todo y demás quizá la experiencia como jugador va perdiendo ¿no? la historia es que eriseo al final va a conseguir matar a Poseidón y gracias a eso convence a Zeus no de que lleve a Ulises a su patria pero bueno de que le deje volver ¿vale? y en ese recorrido pues se encuentra diferentes bueno diferentes elementos que pertenecen a esta mitología fijaos en que también se encuentra con medusa pero bueno se encuentra los cíclopes se encuentra carontes se encuentra el cancerbero como os digo la calidad pues en fin este cancerbero comparado con el que os voy a mostrar después deja mucho que desear y luego la idea de contar muy detalladamente cada parte de la historia hace que es que incluso para mí que estoy tan interesada llega a ser tedioso bueno como anécdota fijaos en cómo Circe convierta a Eliseo nos convierte en cerdos ¿no? es en fin es divertido desde otro punto de vista quizá lo podemos disfrutar desde otro punto de vista quizá ¿cuál sería el problema? es verdad que la mitología o más bien pues la literatura donde también hay un componente mitológico es esencial tiene un papel relevante es importante etcétera 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 pues no sé vuestras experiencias con los alumnos a mí ya vamos yo ya he tenido alguna experiencia de cuando te dicen pero pero esto es muy antiguo ¿no? y tú dices es lo más moderno en lo que he podido pensar pues imaginaos con esto no lo sé esto Immortals Fenis Rising es algo que acaba de de salir de hecho me lo ha pasado hoy un antiguo alumno como os he dicho una de las cosas buenas que me he llevado de esto es esa vuelta a relacionarme con varias personas y fijaos en cómo se presenta yo solo he visto un poco pues en la página web algún vídeo es verdad que no he podido ver mucho pero bueno en cómo se nos presenta y fijaos pues en cómo somos Fenix una semi-deidad alada ¿vale? y lo que tenemos que hacer es salvar a los dioses ¿por qué? porque Tifón pues se ha escapado y pone en peligro toda a todo el pantheón olímpico es verdad que que todo lo que he visto sí que es positivo en torno a este videojuego en torno es verdad que pensad que en torno a cómo se juega con él y demás y bueno la representación aparte de la historia de Fenix pero la representación de las bestias los dioses y demás parece bastante apropiada cuando menos como curiosidad esto es un videojuego donde yo voy plantando plantas para que los zombies no lleguen a mi casa y dentro de esos zombies aparte de este pequeño cesarito zombie Julio César zombie fijaos en la medusa zombie que además convierte en estatua y demás bueno como curiosidad también quería traeros algunas en Final Fantasy hay una serie de invocaciones entre ellas estas pues este sí que es un cancerbero no como el que hemos visto antes bueno una sirena que canta en fin un titán es verdad que los titanes también han tenido gran éxito en los videojuegos bueno Hades claro pensad tiene muchísimas entregas pues la evolución que ha ido teniendo Hades pero no quiero que penséis que es que todas las invocaciones pertenecen a la mitología greco-latina si queréis eso mientras me estáis escuchando invocaciones Final Fantasy vais a encontrar de todas las culturas que se os puedan ocurrir por curiosidad bueno está bien ver como se ha mezclado todo y ya vale esto no acaba aquí no hay muchas más cosas desde bueno este Icarito de Kid Icaras que bueno pues es un Icarito que en realidad lleva las alas de Pegaso pues desde también esos poderes de los dioses de Smythe o algunos videojuegos como Age of Mythology donde como veis es que aquí tenemos pues egipcios vikingos y a nuestro Zeus ¿no? para que os hagáis una idea de todas las mitologías también como os he dicho lo de los titanes tiene éxito ¿no? fijaos Titan Quest y fijaos en este deseo de Furia de Titanias que también tuvo su recepción en el cine en estos argonautas que bueno es verdad que acompañamos a Jasón en busca del vellocino ese vellocino lo quiere porque se acaba de casa con Almena y ella muerto y el vellocino le va a permitir resucitarla y en verdad que le acompaña Hércules pero también le acompañan Atalanta le acompaña Aquiles le acompaña El Dios Pan los cuernos bueno le acompañan otros personajes y quizá el más cercano a las fuentes sea este relativo a a la Iliada que bueno sería algo equivalente a lo que os he contado sobre la odisea algo parecido no sé también si conocéis en la página de Interclásica ya no un videojuego sino quizá un juego donde podemos intentar ser como un dios contestando a diferentes preguntas y viajando por un mapa y demás todo esto a que nos puede llevar y bueno voy un poco concluyendo llegando a una serie de conclusiones a partir de todos los datos que os he dado ¿en qué consiste entonces la mitología grecolatina en los videojuegos? bien es un catálogo a veces de estos dioses estos monstruos estos héroes que se pueden utilizar porque forman parte de una cultura popular pues como he dicho es que porque hay tantos cíclopes pues porque la idea de un monstruo de un solo ojo forma parte de nuestro imaginario más allá de que sepamos mucho de los estudios clásicos luego pues hay tantas medusas pues esa idea de la mujer con los cabellos de serpientes también es muy querida muy representativa y demás entonces esto que también es extrapolable a otro aspecto que no voy a tratar porque daría para otra hora o más que es el de las armas y los poderes lo que le permite al jugador es reconocer un un mundo o unas características pues el dios de la guerra vale va a ser fuerte un mundo o unas características que que permiten una inmersión inmediata en el juego sin que tengan que explicarte más tú ya si es el dios de la guerra vas a saber que es fuerte hablo de de que he dejado un poco de lado armas y poderes aunque bueno sí que sería muy interesante porque es verdad que es muy común en los videojuegos pues que yo al enfrentarme a uno de estos dioses adquiera un poder o un arma representativo pues no sé si yo adquiero la espada de Zeus está claro que va a ser una espada poderosa si yo adquiero el rayo de Zeus va a ser un arma poderosa por eso se utiliza tanto claro porque ya tiene una serie de características afines de las que no hay que explicar mucho más ¿cómo podemos nosotros desde el campo de los estudios clásicos acercarnos a este aspecto a la mitología grecolatina en los videojuegos? bueno yo os invito a que intentemos huir de esa idea preconcebida de si están de si jugamos con la exactitud o con la irreverencia de si los creadores de los videojuegos pues se han preocupado de que haya una exactitud absoluta hacia hacia este mundo o de si es que lo están estropeando creo que más allá esto es un producto cultural significativo que debemos aprovechar ya está por ejemplo sí que tiene un valor estético muy potente si no rechazamos pues la tradición iconográfica ¿por qué vamos a rechazar este? sí que tendríamos desde el punto de vista de la didáctica incluso de la reflexión de cómo se trata que pensar en por qué toda esta mitología se utiliza normalmente en un mundo de violencia y quizá una de las cosas que debemos hacer es intentar que bueno que haya una reflexión más allá de esa estética os he hablado un poco pues de esa especie de gibris eso de sobrepasar los límites que puede hacer Kratos en God of War que pueden hacer los científicos que crean esa ese monstruo ese némesis que luego se vuelve contra ellos quizá esa es una de las maneras de acercarse sí que quizá haya un problema que es el que he dicho el de la caducidad y no sólo con el videojuego que os he enseñado del 2000 sino yo decido trabajar un videojuego todos sabéis que un profesor trabaja muchísimo con con algo así y y luego al año siguiente pues a los alumnos ya no les interesa o es que ya ahora ya vamos por los vikingos como habéis visto como como hago para que no sea algo que en lo que dejen de tener un interés y y bueno más allá de todo eso sí que para el estudioso tienen los videojuegos una relevancia y y sí que también podemos disfrutarlo como jugadores no sí que a pesar de ser muy filólogos pues no pasa nada si si lo disfrutamos aunque el videojuego no sea realista ni afina las fuentes ni nada de eso también os quiero transmitir la idea de que es un mundo no sólo digno de investigar sino que está siendo investigado y que seguramente sea muy investigado en el futuro hay una amplísima bibliografía y y antes de terminar yo quería comentaros algo vale en torno a la bibliografía sobre videojuegos y sobre videojuegos y didáctica y esto es como la punta de un iceberg la primera revista que os traigo que se llama Games and Culture yo sé que me están escuchando algunos compañeros aquellos que acabáis de de hacer sesenios y demás Games and Culture está es una Escuartil 1 es una de las primeras revistas en literatura y teoría de la literatura vale ahí lo dejo es está muy bien considerada y seguramente os metáis y digáis si a mí me parece más así pues está muy bien considerada en nuestra lengua tenemos esta revista argentina que es y tramas es argentina pero tiene bueno tiene vínculos con con Murcia y si alguna habéis tenido una experiencia en torno a los videojuegos y demás os invito a mandársela además os van a tratar muy bien vale y y bueno aunque no sea específica sobre videojuegos pero supongo que todos conocéis nuestra revista de didáctica de cultura clásica vivo y latín donde vais a encontrar artículos sobre videojuegos y donde también os van a acoger muy bien vale aparte de eso claro que hay una literatura no ya desde el punto de vista del estudioso sino del jugador pues muchas revistas muchas guías a veces muy bien hechas yo os he remitido a Game Report porque en marzo pusieron en abierto algunos números entre ellos el de entre dioses y bestias relatos del pasado vale y luego desde otros puntos de vista también tiene una gran relevancia no y y bueno os remito fijaos en como el diario As al diario As le interesa desde hace mucho tiempo llevar esta página a MediStation que tiene bueno una buena fama y demás y que está cuidada y demás ¿no? y por último pues estas páginas de fandom que que es una especie de wikipedia de fans de encuentro de fans tienen bueno pueden ser un punto de partida es verdad que quizá a los filólogos bueno no sé si alguna vez la redacción nos puede dar una urticaria pero pueden ser un punto de partida para acercarnos a los diferentes juegos luego las diferentes videoconsolas suelen tener una página cuando sacan su videojuego y bueno os invito a explorar ¿vale? a ir explorando y a ir conociendo este mundo que seguro que algunos os pilla más cerca a otros nos pilla un poco lejos y yo soy la primera pero sí que desde el punto de vista de estudiar cómo se ha recibido la mitología y cómo la mitología sigue teniendo una relevancia hoy pues puede ser muy interesante conocer este mundo por último os he traído estas dos imágenes no os enamoréis de ellas por Dios porque son de coleccionista haceos una idea de cien para arriba ¿vale? esta primera es de Assassin's Creed Odyssey Alexios sobre una cabeza de borgona bueno de medusa y esta es nuestro amigo Kratos nuestro espartano Kratos con una bueno la medusa en la imagen en el muñequito se quita y se pone pero en esta imagen con una medusa en la mano espero sobre todo bueno haber creado reflexión en vosotros y abriros nuevos caminos y bueno muchísimas gracias por estar ahí escuchándome muchísimas gracias otra vez a la SEC de Murcia por haber organizado este encuentro tan tan interesante y por haberme invitado a participar en él y quedo a vuestra absoluta disposición para preguntas y para debate y para escuchar pues si queréis vuestras experiencias o los problemas que se os hayan ocurrido o las respuestas a las diferentes preguntas que yo también he ido planteando y quizá algunas dejando abiertas muchísimas gracias por vuestra atención bueno pues muchas gracias Pepi José profesora Fernández Zambudio por la exposición y por habernos pues eso aproximado a este mundo que para algunos efectivamente nos queda quizá un poco lejos pero que seguramente para muchos alumnos sea la puerta de entrada o de aproximación al mundo antiguo y se puede utilizar como tú muy bien has dicho pues para a lo mejor a partir de ahí rectificar e introducir en las fuentes y en fin conducir hacia un camino que en el que el mundo clásico está presente y es evidente que sigue vigente ¿no? Claro para reconducir a veces muy bien pues entonces abrimos el turno de debate si hay alguna persona interesada en hacer alguna cuestión en formular alguna cuestión o hacer alguna pregunta Bueno muchísimas gracias también estoy leyendo el chat por si acaso hola ¿me oís? sí sí bueno primero te quería felicitar ha sido muy interesante la verdad es que me ha gustado mucho quería felicitar a la doctora Guarino también por este curso porque está siendo también muy interesante bueno yo quería hacer una sin duda de todos los los videojuegos que nos has mostrado yo creo que el más interesante y el que más les va les va a animar a los alumnos sin duda es Assassin's Creed Odyssey yo lo poco que he visto es bueno es una pasada lo único malo es que desde nuestra perspectiva de personas de 40 años más o menos te metes y es como súper difícil poder manejarte y al final un poco como que te frustras y terminas un poco diciendo bueno pues lo he visto ya está pero creo que para para meter esa semillita de la emoción a los alumnos y que se metan en este mundo y todo eso creo que sería un buen un buen comienzo ya te digo pero yo se lo dejaría a los alumnos y que jugaran ellos porque es súper complicado además esto del mundo abierto está muy bonito pero sí es maravilloso poder entrar y ver todo eso y tú te quedas alucinado pero pero que luego ya cuando te pones a moverte así que no puedes ni manejar bueno yo por lo menos casi no puedo manejar al pobre individuo pero bueno que sí que para ellos sin duda yo creo que Assassin's Creed es un no sé es como un salto cualitativo muy grande y nada solo quería eso que pensar que eso que los videojuegos es como el cine o como los cómics en nuestra época entonces eso es lo que les va a a meter un poco en este mundo de de la cultura clásica que en realidad es lo que queremos que pase por lo menos un poquito gracias solo era eso muchísimas gracias Marta bueno si no habla nadie hablo yo también yo darte la enhorabuena me ha encantado la charla me ha parecido interesantísima creo que es una visión integradora lo mismo que el cine pues los videojuegos lo que comentabas es una manera totalmente novedosa de que se vayan introduciendo y aprendiendo de una forma muy nueva y yo quería comentarte una cosa no a vuestro nivel no a nivel de universidad pero quizá a nivel de secundaria en gente más joven y que todavía no está formada se corre quizá el riesgo con los videojuegos de que se tome el mundo de la mitología como hechos históricos está ese problema de que pueda surgir esa confusión en gente muy joven y poco formada ¿te parece que puede pasar eso? bueno seguro que aquí hay mucha gente con experiencias de eso yo sí tengo la experiencia de decirme pero esto es verdad ¿no? de empezar a explicar no sé Zeus ¿no? pero esto es verdad pues no y es verdad claro desde nuestra perspectiva está claro que no pero igual desde la suya no está tan claro cuando empiezan a jugar a jugar muy jovencitos así se creen que los personajes de la Iliada o de la Odisea han existido de verdad claro ¿no? bueno pero que es verdad o incluso sí que quizá a la hora de explicarlo deberíamos explicar bueno de la Iliada y la Odisea sí que se ha descubierto arqueológicamente que esto es verdad pero esto no aunque nosotros ya presupongamos lo que sí o que no pues muchísimas gracias ha sido una charla preciosa muchas gracias muchas gracias a ti Virginia a mí me gustaría participar si se puede hombre por supuesto pues Josefa que lo mismo que te están diciendo me ha gustado mucho la exposición y yo quería compartir dos experiencias primero como profesor en secundaria también por lo que se ha dicho antes yo no utilizo el juego entero pero lo que sí hay que me parece que es muy práctico como recurso es en Youtube hay bastantes segmentos grabados entonces se pueden poner de fondo por ejemplo esa visita a toda la acrópolis al Partenón me parece que está hecha pero muy bien muy bien y eso tanto para un profesor de Historia del Arte como para las clases de griego me parece que se puede poner en vez de meterte en el juego que además llevaría mucho tiempo pues segmentos trocitos y luego bueno mi experiencia como padre porque tengo nueve hijos y tengo hijos desde primaria hasta universitarios entonces yo lo que estoy viendo por la experiencia es que los videojuegos atrapan a todos los chavales y a mí me parece un acierto que la filología clásica también sepa aprovechar todo eso como material últimamente el Ibai el Rubius y demás son los que se están llevando a nuestros jóvenes y no para jóvenes al huerto así que nada voy a tener que hablar con ellos para que hagan propaganda de las humanidades yo creo claro o sea realmente sería muy efectivo es como que nosotros estamos ahí luchando y hacemos cosas y eso sí que sería tan efectivo de hecho ahora como he dicho que hemos lanzado las redes sociales claro imaginaos todo lo que pasa por nuestra cabeza pero es verdad que llega de una manera y estoy hablando solo de Twitter y de Instagram de la que no llegamos de ninguna otra manera vamos ni un email a los alumnos ni aula virtual ni yo creo que llamarlos por teléfono a su casa llega de otra manera es verdad estoy de acuerdo recuerdo también algo que se comentó cuando se estrenó la película esta de Troya con Brad Pitt que decían que ese año se habían superado las ventas de la Iliada de Homero y decían muchos pues mira si es por ese motivo pues bendito sea Dios efectivamente si es por Brad Pitt bienvenido pues nada que felicidades muchísimas gracias Alejandro pues a mí me gustaría también decir algo por supuesto en primer lugar felicitarte porque realmente ha sido una charla brillante muy ilustrativa y muy útil además como decía Marta a lo mejor necesitamos también pues formarnos un poco pues porque somos de generaciones anteriores bueno yo anterior a la anterior y bueno según lo que estaba diciendo Virginia y Alejandro y todo lo que has explicado tú yo pienso que cuando un profesor sea en la universidad o sea en secundaria se enfrenta a mostrar videojuegos lo que está haciendo es cultura comparada entonces lo que tiene que hacer es comparar con las fuentes pero no corregir que he oído por ahí no hay que corregir nada porque no se trata de corregir como cuando el teatro pervive no se trata de corregirlo ni el cine se trata de corregirlo pero se trata de ver cómo se ha modificado entonces yo creo que para eso los videojuegos hoy en día son muy útiles entonces al igual que los mitos se van transformando en la literatura pues yo creo que igual aquí si cultura comparada significa eso entonces yo creo que esto es muy útil ahora lleva un trabajo extra pues de compararla de verdad porque si no es verdad que puede llevar a error pero si se hace con esa idea con ese objetivo y como dice Alejandro quizá fragmentos o algunas partes pues les puede servir incluso para decir anda pues no ha sido siempre así ¿no? ¿y por qué? y el preguntarse el por qué creo que también es muy importante porque es ¿qué han hecho? cambiar esto ¿cómo lo han hecho? a través de lo que tú nos has contado ¿y por qué? en ocasiones como tú lo has dicho en ocasiones la razón es tan clara como que lo que importa es la violencia entonces el resto lo vamos a quitar ¿no? como hablábamos también un día no nos interesa hacer me lo dijiste tú la vida de Sócrates y con quién se va encontrando mientras que va filosofando por ahora ¿no? igual hoy en día no me lo comentaste tú pero entonces yo creo que se trata de enfocarlo siempre desde un punto de vista comparativo no olvidar nunca las fuentes pero no corregir lo que hay ahora porque son nuevos nuevas representaciones de la mitología igual que la de Homero no era la misma que la de Eurípides o bueno todos lo sabemos ¿no? para eso creo que es muy útil muy muy útil como lo han sido como decía también Marta pues ha sido lo es el cine los cómics la literatura y llega mucho más ahora a nosotros nos cuesta así que no poco de tiempo también se aprende y se disfruta ¿no? descubres cosas que y luego lo que tiene muy bueno esto por lo que me ha parecido por lo que tú has comentado del trabajo en equipo etcétera es que aprendemos mucho también de ellos como se ha dicho y eso pues son visiones diferentes que enriquecen siempre creo ha sido realmente interesantísimo Pepi aparte que bueno doctora Fernández está muy bien la confianza y que lo has contado de una manera muy muy cercana pero muy profunda muchas gracias muchas gracias a ti Diana por favor hola buenas ¿puedo yo decir algo? por supuesto bueno buenas tardes a todos y lo mismo también felicitarnos todos en primer lugar por tener este foro donde hemos podido compartir escucharte también escuchada que nos ha abierto los ojos así a los que no sabemos de todo esto y realmente hemos disfrutado y hemos aprendido mucho con tantas cosas que nos has contado como se están hablando de experiencias en el aula y de cositas así a mí me ha recordado bueno alguna cosa que también he podido hacer y que quería compartirla con vosotros porque pensaba que creo que el foro a lo mejor no permite y me ha recordado el tema de los videojuegos pero no en el ámbito de la mitología sino de la creación también de todo esto que estamos hablando y alguna vez con los alumnos el que yo sí que he utilizado ha sido el de Minecraft que te permite la recreación de mundos nuevos y eso también es bonito con ellos por ejemplo el tema de trabajar la casa romana la domus porque ves como ellos van creando y puedes ir explicándole todo sé que va totalmente en otro apartado que no es con la mitología y que te daría para hablar de otro montón de charlas una charla larga y tendida sobre el tema pero bueno solamente recordarlo que también y supongo que a lo mejor tú los conoces habrá otros videojuegos que permitan esta creación nueva de mundos ¿no? claro y reglando y la verdad es que mi sobrino que durante un tiempo estuvo enganchado al Minecraft y no se me había ocurrido decir oye que haga una domus es bonito sí se puede también yo eso sí que lo he practicado bueno me han enseñado ellos a mí y a partir de ahí hemos tirado el hilo y he dicho hay que recurrir a esto si si alguien lo había utilizado eso por un lado y luego otra de las preguntas que es que claro va dando tanta información que viene y este como también es un tema que sé que te gusta y y he pensado en él el tema de ¿se puede reutilizar en estos videojuegos en los personajes femeninos? que yo no lo sé ¿te dan juego a que tú escojas quiero llevar a Aquiles o quiero llevar el personaje de Elena? no lo sé yo he visto este de Assassin's Creed Odyssey pero como digo Cassandra iba a ser la protagonista y luego la echaron casi de lado en toda la propaganda claro hoy he leído pero no he llegado a ver este último que he enseñado sobre Fénix que también podría ser chico o chica o sea como que Fénix era chico o chica pero no he llegado a verlo tenemos que probarlo además se puede descargar la demo claro es que sí porque lamentablemente también hay un público femenino que a veces que no está tan enganchado a los videojuegos y en la manera de que de que pudieran hacer verse un poco más claro hablaremos gracias 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 a luego muchísimas gracias ah ves lo estaba diciendo Dani Torregrosa que yo lo he leído hoy pero luego me he puesto a buscar y que lo está diciendo Dani Torregrosa en el chat que sí se puede decir chico o chica y antes de irse Luis Alberto Pérez Amezcua ha hablado de eso de de que lo interesante que resulta que los dioses son mortales y nos los matamos ¿no? claro bueno va contra toda nuestra idea de la mitología antigua matar a Zeus pero lo matamos ahí sí que somos fuertes ah mira Sara Anton que comparte un tour de Domus Romana en latín de Minecraft me lo voy a guardar pero ya que bueno porque es verdad que que bueno que que a partir de de todo esto se puede profundizar y luego sí que mi experiencia es que cuando los alumnos te enseñan algo es que incluso en la universidad es que se vienen arriba se sienten felices luego conectan más con todo y y sí que sí que es efectivo ¿no? Hola si nadie me va a hablar hola hola hemos salido corriendo del examen para ver tu para ver tu charla que bueno hemos llegado yo por lo menos he llegado cuando estabas hablando del Inmortals que efectivamente yo me lo estoy pasando ahora mismo oye ¿qué tal? está genial es como el último Zelda por si hay que explicárselo a los más jóvenes es como el mundo abierto es como el último Zelda de hecho es exactamente igual lo anunciaron así pero con toda la mitología ¿no? yo también me he cogido un personaje femenino la verdad es que todos los complementos que tiene todo está muy bien relacionado aunque no sea la mitología en sí de los mitos en sí pero todos los complementos las misiones de Afrodita por ejemplo van de encontrar la manzana de la discordia por ejemplo está muy bien todo lo que tiene todos los detalles los comentarios graciosos de Zeus son una maravilla porque va metiendo comentarios graciosos durante todo el juego y la verdad es que te ríen mucho y todo como que van muy relacionados con ese espíritu que conocemos de Zeus esa manera de comportarse a través de todas las historias que hemos estudiado y demás y la verdad es que está muy bien y nada decirte que lo que yo he podido ver de la charla está muy bien y queríamos añadir que nosotros ahora en el máster hemos dado con el profesor Miguel en la asignatura de complementos del griego hemos dado el uso de los videojuegos para la didáctica y más allá de lo que podíamos pensar a un principio de que a nivel general pues se podía aparecer y que estaba muy bien hemos aprendido que de manera concreta es verdad que se pueden utilizar muchísimo y siguiendo incluso la propia ley los estándares de aprendizaje y todo eso incluso se pueden utilizar de una manera muy adecuada y que hay una infinidad de juegos unos más complejos de mundo abierto y otros muy sencillos que estuvimos presentando diferentes compañeros y la verdad es que hay tantísimos de tantas maneras que se pueden utilizar para todo lo que podamos imaginar en clase y que es un mundo que es muy interesante que se estudie de esta manera para que podamos llegar a los nuevos alumnos con sus propias inquietudes que al final también tienen derecho ellos a tener sus propios intereses como lo hemos tenido todos cuando estábamos en el instituto y la verdad es que me parece un tema muy interesante así que muchas gracias y a ver si suben la charla y la podemos ver entera muchísimas gracias Irene bueno no sé si hay alguna pregunta observación bueno ganas de compartir también eso vuestra experiencia en este ámbito ¿sabes? 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 bueno no sé si ven Ángel Fernández ¿quiere hablar? ¿quiere intervenir? ¿sabes? ¿sabes? no sé aparecía como que quería verdad ha aparecido ahí un par de veces no sé si no puede o también puede escribir por el chat si si te es más fácil pues acabamos de poner que la charla se subirá igual que la anterior y las sesiones sucesivas al canal de YouTube claro si es que al final es lo más práctico hay que aprovechar ¿no? que nos ha tocado hacerlo así para no no se entra Paquita hola hola buenas hola hola no me no sé ¿me escuchas? ¿pepi? sí enhorabuena me ha encantado y además he aprendido y todo y tenéis un mundo ahí los jóvenes que un mundo pero no para usarlo sino para trabajar para crear para crear y meter los temas con toda la libertad del mundo enhorabuena me ha encantado pero no sé si no me salí ni entrar así es que hasta luego no oye te hemos escuchado muchísimas gracias a ti Paquita estoy feliz me lo he pasado bomba saludos saludos a todos saludos a todos ya me voy seguid hablando vosotros bueno ahí Dani nos cuenta su experiencia personal ¿no? claro la verdad es que sí y bueno y Ángel Fernández aunque sea por el chat cuéntanos un poco tu punto de vista de desde ese se amante de ese mundo ¿no? no la verdad es que La técnica ayuda mucho cuando ayuda, pero cuando no, fíjate que es verdad que el Assassin's Creed Odyssey, es que también como es tan inmersivo, pues creo que conectas tanto con ese mundo. Y como dice Dani Torregrosa, que puede ser una manera de luego crear ahí un interés y ya le regalamos la metamorfosis de Ovidio y estas cosas y ya está. Y bueno, no sé si estáis leyendo, Vanessa Blasquez-Docón, pues la verdad es que no me he planteado el podcast, pero mira, ahora que ya me he animado con las redes sociales, no te diría que no. Y bueno, no sé si habéis visto, pues eso, es enhorabuena a todos los jóvenes de las asociaciones y a la ilusión en estos tiempos que echáis y el trabajo, cuando tenéis tantas cosas que hacer. Claro, como dice Ángel Fernández, es que al final puedes pasearte por Grecia. Y bueno, pues ya que de momento no podemos pasear en persona, bueno, puede ser una manera de pasear el Assassin's Creed Odyssey. Josefa, yo podría estar hablando contigo de este tema pues casi toda la tarde o porque a mí me interesaba. Pero es que sobre todo a la pregunta que planteabas en la ponencia sobre si sirve para enseñar. Yo, mi respuesta categóricamente sí, sí sirve para enseñar, porque al margen, como decía Diana, de los posibles errores que se puedan cometer, es como lo que hablábamos de Troya. Pues es verdad que no existe ningún puerto de Esparta, pero bueno, pues ya nos daba pie a decir dónde estaba Esparta, dónde, qué es lo que pasaba, todo eso. Y todos los errores sirven para explicar lo que sí y lo que no. Entonces yo creo que en estos juegos sirven para eso, para intentar crear una emoción, que es lo que al final y lo que hablaba la última compañera del máster, que no me acuerdo su nombre, pero que es eso, es tú dices en clase o por lo menos hace unos años, yo decía nada más que Kratos, God of War y ya alguno que estaba medio durmiendo ya por lo menos se despertaba, ¿no? Era un poco como para decir, ah, están hablando de algo que yo conozco, ¿no? Y entonces ya después, pues ya decías, mira, Kratos es un personaje ficticio, que no se lo han creado, que se lo han inventado, pero bueno, ahí estaba esa siguiente, entonces, sí, y luego está la idea, esas ideas que tú vas diciendo, sobre todo en el tema de Resident Evil, que es creerse un dios, porque los científicos, todas estas sagas, lo que hacen es considerar eso, que han cometido gibris, ¿no? Y entonces, pues yo creo que todo eso, aunque no podemos poner todas esas cosas en unas clases, porque como tenemos unos estándares y unas cosas que hacer, pero es verdad que se puede, como decía, se puede un poco tergiversar de decir, bueno, he dado arte, ¿no? Pues sí, le das al tic de que he dado este estándar de cultura con NASA sin script, ¿no? Así en un momento dado. Entonces, no sé, yo creo que deberíamos de, lo que pasa es que lleva mucho trabajo, es verdad, pero deberíamos de intentar introducir en estas cosas que son esenciales, por eso de ahí la importancia de todo lo que nos has dicho, porque yo conocía nada más que la de Assassin's Creed y la de Kratos, todos los demás videojuegos se me habían escapado, o sea, han salido, así que eso, podemos seguir hablando de todo lo que se hace, pero bueno, pero sí, que aunque sea un error lo que pongan en los videojuegos, se puede seguir, se puede coger por la vía del error y enseñar otras cosas. Claro, como dice Diana, de una recreación o de cómo, desde el punto de vista de los estudios culturales, pues ese recorrido que llega hasta hoy, cómo se ha transformado y ya está. Y quizá también, no sé si habéis intentado que, aparte de esto de Minecraft, que los alumnos creen, ¿no? Quizá lo más fácil es que creen algo literario, pero estoy segura de que muchos serían muy capaces de crear algo y seguramente con eso se implicarían tanto y se, vamos, ya seríamos los reyes del instituto, de la universidad. Buenas tardes, Josefa. Yo veo que aquí os conocéis todos, yo como no soy de la Universidad de Murcia, pues no conozco a nadie. Yo estoy un poco con Marta, sobre todo porque, bueno, yo no tengo ni idea de los videojuegos, es mi primer contacto con los videojuegos, yo me quedé en el Tetris, con lo cual todo esto ha sido como un descubrimiento maravilloso. Y sí que es verdad que tenía un poco de reparo en esto de, porque es como, uff, los videojuegos, la violencia y tal, pero después de escucharte ha sido como una revelación, porque, sobre todo por lo que decía Marta, hay una serie de alumnos que vamos a tener siempre cogidos porque les interesa el tema, ¿vale? Porque les interesa el arte, porque les interesa la mitología, les interesa la literatura, eso no nos lo tenemos que ganar prácticamente con hablar de lo que a ellos les gusta, no tenemos problema. Pero, sin embargo, esos alumnos, porque son más de ciencias o porque no tienen ese regusto por lo clásico, de repente, de esta manera, los enganchas y dices, eh, que te he traído a mi campo sin saberlo, porque forma parte de su cotidianidad. Como los hijos del señor que tenía nueve, pues eso, que forma parte de su día a día. Entonces, es una manera de tenerlos enganchados sin necesidad de engancharlos. Si ya, ellos ya vienen con la tarea hecha de casa. Y entonces, solamente es reconducirles y mostrarles lo que queremos, también un poco acercándonos a ellos de la manera que a ellos les gusta. Porque yo recuerdo algunas clases de latín y griego que eran tediosas. Entonces, dicen, bueno, pues quizás así, con estas nuevas herramientas, conseguimos que aquellos que son más de ciencias, aquellos que no les interesa el mundo clásico porque no tienen una afinidad, bueno, pues los enganchamos y los traemos a nuestro terreno. Yo sé que en el museo, yo soy de Cáceres, ¿vale? Yo sé que en el museo de Cáceres hay incluso un pequeño videojuego donde se limpian piezas, etcétera, que han creado para la parte de educación. Entonces, poder crear esa serie de herramientas para cualquier tipo de educación y poderles enseñar, me parece un acierto. Y sobre todo, como lo cuentas tú, que a los que no conocemos nada del tema nos lo has hecho tan cercano y tan gustoso, que yo estoy deseando subir arriba y decir que alguien me enseñe a jugar al Assassin's Creed. Porque eso son, no sé, yo nunca, no tenía una predilección por los juegos, pero quiero echarle un vistazo. Claro, es muy útil, como han dicho por ahí en YouTube, para empezar a explorar cosas y demás. Y luego también, es que no recuerdo quién en el chat ha dicho, pues también en este videojuego que se llama Dafne, luego hay una serie de personajes que tienen ese nombre y que podemos pensar si están más cercanos o menos cercanos, pues bueno, a lo mejor hay que pensar cuál es la conexión, cuál ha sido la recreación y demás. Y poner a pensar también a los alumnos o a nosotros mismos también puede ser un valor. Oye, no había pensado eso de limpiar piedras. Claro. No, de verdad, o sea, hay todo un campo que investigar porque hay pequeñas opciones para crear juegos. Tú mismo, entonces sí que se pueden hacer, se pueden adaptar. Bueno, lo del Minecraft me ha quedado loca. O sea, yo quiero hacerme... Claro, tener a alguien que nos enseñe también, ¿no? Claro, también, también. Pero sobre todo eso, nos has abierto los ojos y yo doy gracias a que sea online, lo siento mucho, por que no nos podamos ver, pero sí que es verdad que así hemos podido asistir personas que no estamos en la Universidad de Murcia. Lo comentaba el otro día con la primera charla. Para mí ha sido una maravilla poder contar y poder escucharos y aquí estaremos en las próximas sesiones porque es maravilloso tener esta opción. Pues sí, tenemos que, bueno, aprovechar esta opción. Y es verdad que yo sí que lo siento cercano, incluso, ¿no? Bueno, dentro de esto sí que os siento cercano y sí que, pues, es una tranquilidad poder hablar sin mascarilla, que queréis que os diga. Entonces, bueno, visto por ahí, pues... Muchísimas gracias. Bueno, como dice Diana, combinaremos todas las opciones. Muchísimas gracias a todos los que además habéis venido corriendo, os habéis tenido que ir corriendo y demás. Yo hice algo en Scratch. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que mi mente solo podía pensar en un cuestionario. Dije, es que no... Vale, sí, salía Julio César, pero... No sé. Pues... Salía Julio César y te hacía las preguntas y dije, si es que no tengo ni idea, no sé, no conecto de esa manera o no tengo esa mente o esa percepción que quizás tienen otros. Pero mira, igual hay que empezar a explotar alumnos que son duchos en esto y en programar y en usar las imágenes y demás. Mi gran descubrimiento ha sido encontrar en el PowerPoint que le podía quitar el fondo a las imágenes y ya me sentía... Buenas tardes, Pepi. Soy Isabel Vázquez. ¿Qué tal? Hola, Isabel. Enhorabuena por tu charla. Estupenda, estupenda. Mira, quería comentarte una cosa, porque si no me he despistado no te he oído hablar de eso, pero tú sabes que nuestro... Vuestro compañero de historia, José Antonio Jiménez creo que se llama. Sí, Alcazar, José Francisco, sí. José Francisco, exactamente, José Francisco Jiménez. Está trabajando sobre todo este tema de los vídeos y tiene unos videojuegos que son fenomenales, que te permiten visitar virtualmente la antigua Grecia y Roma. Y bueno, te pone estas gafas de 3D, de tres dimensiones, y tú estás volando por encima de la acrópolis, te paras en los monumentos que quieres, te cuenta la historia, que no sé si lo conoces. Sí, sí. Lo que no sabía es que los tiene ya, ¿no? Ya han salido. Hace dos años lo presentó, cuando se podían hacer cosas, entre todo, lo presentó en mi centro, en mi instituto, e incluso un alumno de investigación hizo un trabajo sobre ello con él. Y estaba muy interesante, muy interesante, me gustó muchísimo, porque, vamos, parecía que retornabas al pasado. Claro, es que él tiene varias publicaciones de historia y videojuegos, yo asistí a su congreso, hice esto de Scratch para su congreso el año pasado, como tú dices, parece tan lejano, pero es que hace un año que estábamos haciendo un congreso. Y yo conocí esa revista de Itramas, que es argentina, por él, o sea, él me invitó porque supongo que sigue en el consejo de redacción y demás. Y, pues, además, él, que los plantea y los presenta con entusiasmo... Claro, eso te iba a decir, que como es una fuerza de la naturaleza, pues... Pues nada, era solamente comentar eso, que la verdad es que en cuanto sean públicos y se puedan utilizar, es interesantísimo para los alumnos. Claro, sí, te iba a preguntar que, claro, es que, bueno, he hablado después con él, pero no sé si son ya públicos o no, pero... Yo tampoco lo sé, no tampoco lo sé. Y los son, a través de SecMurcia, os lo haremos llegar también. Yo voy a preguntarle y todo esto. Muy bien. Bueno, Pepi, enhorabuena. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien o no. Soy Miguel. Sí, yo sí te escucho. Es que, periódicamente, mi ordenador me da un mensaje diciéndome que tengo una conexión inestable, por eso pregunto. Pero, ¿se escucha, no? Sí. Vale. Yo quiero empezar felicitándote, Pepita, por varias razones. Por la puesta en escena que has hecho, que ha sido muy atractiva. Y luego, también, por acercarte a este mundo, que para filólogos del siglo XX, que estamos formados en blanco y negro, pues, nos puede parecer un mundo, ya no alojado que lo es, sino un mundo al que se le puede sacar poco partido. Porque cada uno de nosotros somos hijos de quien somos y de la forma de educación que hemos recibido. Me alegro sobremanera que la Sociedad Española de Estudios Clásicos se haya hecho eco de este ámbito, porque, en mi opinión, no debemos sentirnos ajenos a él, sino que hemos de sumarnos con cierto entusiasmo a lo que aporta este ámbito. Porque, sin duda, en mi opinión, si se utiliza con criterio, con rigor y encauzando a los alumnos por el camino adecuado, pues, puede ser muy aprovechable en distintos ámbitos de ese currículum del pachiller o de cultura clásica. Indudablemente, este territorio es atractivo, pero a nivel del uso diario en las clases puede plantear dificultades de distinta naturaleza. Como tengo una sala de ordenadores en mi centro, los ordenadores de que dispongo pueden, porque no son antiguos, reproducir este juego. Este juego vale dinero, yo lo puedo comprar. Es decir, hay dificultades indudables, pero también hay beneficios evidentes. Entonces, yo te felicito a ti y a la sociedad por esta, a ti, ya te lo he dicho, por la exposición que has hecho, y a la sociedad por hacerse eco de esto que es imparable. Lo vengo diciendo a mis alumnos, lamentablemente, o no, porque esto no se puede saber, los libros han dejado de ser materia necesaria para las generaciones de jóvenes. Ya el ordenador se queda antiguo, las páginas de internet son de mi generación o de la anterior. Ahora hay redes sociales y hay Snapchat, hay redes sociales, como digo. Entonces, tenemos que incorporarnos a esta corriente y nadar a favor en lugar de nadar en contra. Y al respecto de lo que indicabais, yo tengo referencia al menos de media docena de trabajos que hablan sobre la metodología, el uso de este tipo de herramientas en otras revistas que no he visto citadas en la selección bibliográfica que has hecho, no son mejores ni peores. Por ejemplo, en la revista de estudios latinos, el colega de latín Cristóbal Bacía Villalobos, que es el que lleva Tamiris, que sí estaba citado en esa bibliografía, pues tiene en el 2013, si no recuerdo mal, un artículo en donde discute sobre esta cuestión del empleo de los juegos y hace una relación a esa fecha de los juegos más significativos, 2013. Tengo las referencias de esos artículos. Los artículos se pueden leer y descargar a través de internet, de manera que si os parece bien, yo lo puedo poner aquí en el chat, por si algún interesado quiere entrar y leerlos. Hay otro artículo del 2006 que va sobre la Odisea, este trabajo que has comentado tú, este videojuego. ¿De Kratos? ¿Será Kratos? Claro. ¿Cuál? ¿El de Asasinski y la Odisea? No, el siguiente que hablaba de la Odisea. Ah, de Deseo y la búsqueda de... Hace un resumen de qué va el programa y además proporciona, si yo no recuerdo mal, unos ejercicios, unos ejercicios para planteárselos a los alumnos en el mismo artículo. Y luego hay otro del 2020 de un historiador de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, no sé, estará haciendo la tesis textural probablemente, en donde habla también de una relación de juegos que tienen que ver con la historia antigua griega-romana y de otras civilizaciones cercanas a los griegos romanos, que si queréis, como digo, yo lo puedo añadir en el chat, lo busco y lo añado. Y me callo porque ya estoy pasándome de la raya. Adelante, adelante y hay que abrirse camino como podamos y no ver las nuevas tecnologías enemigos, sino todo lo contrario. Hay que sacar partido de todo lo que se ponga a nuestra disposición e incorporarse a esta corriente. Nada más. Y gracias por la paciencia y haber escuchado. Muchísimas gracias. Fijaos, Ángel Fernández también nos anima a alejarnos un poco del libro cotidiano. Bueno, es verdad. Quizá hay que abrir nuestra mente, como bien nos ha dicho Miguel. Y es verdad que, bueno, yo sabía un poco, pero que buscando dije, realmente, como os he dicho, Games and Culture se considera literatura y teoría de la literatura, porque es sobrenarrativa de los videojuegos. Y sí que, o sea, incluso desde ese punto de vista, entonces sí que es un mundo que podemos descubrir y que podemos utilizar como investigadores, como didáctica, como forma de atraer, conectar y demás. ¿Verdad? Bien, pues, si os parece, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, habéis intervenido. Bueno, no sé si Miguel está buscando la referencia. Sí, ahora Miguel pone la referencia. Entretanto, os anuncio que el próximo martes tendremos la sesión de Emilio del Río, que tratará sobre latino hoy, como habréis podido ver en el programa. Y promete ser muy interesante. En este caso, lo haremos desde casa, cada cual. Y esperemos que no haya problemas. Y, bueno, damos un momentito para que Miguel pueda poner la referencia. Gracias. Vais a tener que crear, no sé, un foro de cosas que nos estáis inspirando poco a poco con este curso. Ya está, ya he puesto los tres. Genial. Vale, yo también los... A partir de ellos os podréis conducir a otros, porque al final cada trabajo tiene la referencia de otros trabajos. Claro. Muchísimas gracias, Miguel. De nada. Bueno, pues, lo dicho. Muchas gracias de nuevo a todos y buenas noches. Hasta el martes próximo. Hasta el martes. Muchas gracias. 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 Gracias.